Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar, soy hora Porque llego al general Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Pues tu pum pum, no me puede matar Ay mamacita porque soy un general Digo que jala pa'lante, digo jala pa' atrás Tu pum pum, digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretar Como una bruja lo tendrá que castigar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Mami, 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 no me van matar Digo que El chocolate, digo, bájate que bate, tú no vayas a parar Si no cogeres tu azúcar, la pondré en sal Izquierda y derecha, yo te voy a noquear Boom, tu pum pum, no me podrás ganar Porque aquí están peleando contra algún general Mami, mami, no me van matar tu pum pum Mami, mami, no me van matar tu pum pum Mami, mami, no me van matar tu pum pum Mami, mami, no me van matar, yo soy brown Uh, el pum pum, digo, que tienes que pegar Pues quiero que le digas a tu amiga si el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar Soy llora, porque llego al general Tu pum pum, mami, mami, no me van matar tu pum pum Mami, mami, no me van matar tu pum pum Mami, 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 mami Gracias por ver el video.